La Secretaría de Salud entrega 50 camionetas a brigadistas contra el dengue para el combate del mosco transmisor de la enfermedad. Las unidades serán para municipios del estado donde se han registrado más casos, como en Tlaquepaque y en la zona sur, donde por cierto en años pasados han representado focos rojos. Detalla la directora de Salud Pública de la Dependencia, Gabriela Mena Rodríguez. Las zonas hacia el sur, hacia Ciudad Guzmán, obviamente hemos tenido hacia Autlán, también algunas zonas importantes, zona metropolitana de Guadalajara, pero recordar que en este momento los casos que se han presentado han sido hacia la zona sur del estado de Jalisco. El estado ha invertido en esta administración poco más de 200 millones de pesos en el combate contra el dengue. En cuanto al laboratorio entomológico, que fue retirado de Tlaquepaque por la construcción del Hospital Materno Infantil en San Martín de las Flores, reconoció el secretario de Salud, Fernando Petersenaranguren, que todavía no sabe dónde será reinstalado. Todavía no tenemos una definición de dónde estará, pero sí es uno de los temas importantes que queremos aumentar el laboratorio entomológico. El laboratorio entomológico es una herramienta importante y clave en el combate al mosco transmisor del dengue, porque ahí se realiza el análisis de este virus de dengue y otros como el zika y chikungunya, para hacer una adecuada estrategia de salud pública. Este año se han registrado tan solo cuatro casos de dengue en Jalisco. Se tiene una disminución del 91%. En lo que va de este 2022, no se han registrado pacientes con COVID y dengue al mismo tiempo, mientras el año pasado fueron 53 casos. Con imágenes de Eduardo Escalona, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca. ¡Gracias!